Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti Señor Jesús Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño a ti Señor Jesús En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta tarde de domingo, nos encomendamos al Señor presente en el Santísimo Sacramento del Altar, que vela sobre nosotros desde este Sagrario. Es un misterio que a veces no alcanzamos a comprender. Desde aquí, desde el Sagrario, el Señor bendice, escucha, acompaña, fortalece. Y el misterio es aún más grande cuando nos detenemos a pensar en todas las personas que a esta hora de la tarde, desde distintas latitudes, nos acompañan. Nos hacemos uno, en la oración, encomendándonos a la misericordia del Señor. Allá, en Argentina o en Estados Unidos, en El Salvador o en Venezuela, en Ecuador o en nuestro mismo país, Colombia. En fin, en tantas latitudes, incluso en otros continentes, ustedes, hijos de Dios, hermanos en la fe, peregrinos de este Pueblo Santo, que camina al encuentro del Señor. Señor, esta gran familia, la familia virtual, recibe de Dios las bendiciones. Es Él el que conoce el corazón y las necesidades de cada uno de nosotros. Es Él el que sabe que padre de familia está confundido porque no encuentra el sustento para sus hijos. Es Él el que sabe que joven está desesperado, angustiado, presa de la depresión, de la ansiedad. Es Él el que sabe quien lucha en la cama de hospital con esa enfermedad que le acongoja y que le hace subir a la cruz en tantos momentos. Es el Señor quien acompaña a quien tiene hoy que tomar una decisión importante, fundamental para su vida. Al que está desanimado, a ti que está desanimado, a ti que estás allí en la casa, que no tienes deseos de nada, que no quieres luchar. En esta tarde, el Señor llega para ser tu compañía, para entregar la bendición. En la distancia, a través de los kilómetros, Él hace llegar su bendición. No importa que estés en el sur o en el norte, que estés a muchas horas de vuelo. Desde este sagrario, el Señor regala compañía, fortaleza y bendición. Vas a presentarle a Él, al misericordioso, al que acompaña, al que fortalece, tus necesidades de hoy, tus angustias de hoy, tus dudas, tu acción de gracias, tus desilusiones. Vas a presentarle todo aquello que tienes en tu corazón. Háblale, Él te escucha. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y al mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y al mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y al mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. Dios, en ti confío, en ti confío. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz domingo. Un corazón sencillo es lo que te ofrezco, Señor. Dios, dispuesto a servirte con todo lo que tengo y soy. Quiero que mi vida se consuma como un silio en el altar. Dando luz a los demás en el altar. Dando luz a los demás en su caminar. Amén.